Julie. Michael. ¿En cuánto te desocupas? En media hora, más o menos. ¿Has probado arepas? No, nunca. En el semáforo vienen unas buenísimas. Es de una amiga venezolana. ¿Te invito? Es que justo traje mi comida. Otro día, ¿sí? Bueno, será. ¿Quieres que te ayude en algo? No. No, por ahora no. Te traje una reina pepeada. ¿Ah? Es una arepa rellena de palta con pollo de silachado. Suena rico. Cuando llegues a tu casa, la calientas y me dices, ¿qué tal? Trato hecho. Gracias. Enfermera Flores. Hablamos luego. Licenciada. ¿Llegaron los resultados de la señora Bravo? Sí. A pesar de su edad, se mantiene bastante bien. Gracias. Ahora dime, ¿qué está pasando entre el fisioterapeuta y tú? Pues nada. Cuidadito, que están en su centro de trabajo. No tiene de qué preocuparse, se lo juro. Eso espero. Sabes que no estoy en contra de las historias de amor. Pero fuera de las instalaciones. Esta no es una historia de amor. Eso no es lo que yo estoy viendo. Ay, hace tiempo que no la pasaba tan bien con gente que no me haya pedido plata ni favores. Muchas, muchas gracias por sus atenciones. El placer es todo nuestro, vuestra eminencia. No cualquiera tiene el privilegio de recibir en su vivienda a una mujer de su nivel. ¡Esperamos que vuelva pronto! Eh, nuestra casa es su casa, señorita Marjorie. Son una familia representativa de la pluriculturalidad de nuestro hermoso país. Y usted es todo lo que pensábamos que no existía en la política nacional. Eso es lamentable. Gaspar, ¿tú cuánto cobrarías aproximadamente por una de tus actuaciones en mi trabajo? No sé. Bueno, de cualquier número. Bueno, lamentablemente tengo que continuar con mis funciones. Muchas gracias, familia González. Etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que mi cargo tan importante me ha privado últimamente de pasar momentos tan especiales como este. Gracias. Dios la bendiga, mamá. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. La entrevista con el cuarto y todo que sería para el show, ¿ya? Sí. Sí. Vamos, favoritos. Y para ustedes. Chicos. ¿Qué? ¡Mamelo! 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 ¡Ay, ya, ya! ¿Dices?! ¡Ay abuelito! Azteca, bolacita para ti. ¡Usted es un amor de gente! ¡Ja, ja, ja, ja! Y la mejor enamorada que nos ha traído el Joelito. Pero ¿no dijo que era su enamorada? ¡Debería serlo! ¡Sí! Y aunque un par de veces dijo que no se casaba con nadie... Yo confío en mi sobrino. Mira qué tal golazo. ¿No te cansas de ver el fútbol? Jamás. ¿Quieres ayudarme a preparar una fondue de chocolate para comerla con fresas? Sí, claro. Y después podríamos ver una peli de miedo. ¿Suena bien? Y como voy a estar muy asustada, pues te quedas a dormir y me acompañas. No puedo. Tengo una sesión de fotos. Vale, pero luego tocas el timbre y te abro. Hay que aprovechar que mi padre no está. Así estuviera tu papá, igual lo harías. ¿Qué es de él, ah? No lo sé ni me importa. La casa está mucho mejor sin él. Así que vamos, que la fondue requiere mucho tiempo. Ah, pero... Joelita tenía razón. Marjorie es una política decente. A diferencia de tanto comechado. Es que ella ha venido desde abajo, pues, don Gil. Conoce la verdadera problemática nacional. Se preocupa por los más necesitados. Me dijo joven emprendedor. Y tiene su ritmo. Si se lanzan las próximas elecciones, yo voto por ella de todas maneras. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Yo también. Qué bonito sería si hubieran más políticos como ella. ¿De cuánto estamos hablando? Incluidos mis gastos por participación. Está bien. Cuentas con mi voto para tu proyecto. O sea que le cayó bien mi familia. ¿Cómo no me va a caer bien? Si son gente honrada y de buen corazón. Son los pilares que yo siempre cultivo. Como se dice, somos una familia migrante y pujante. Son los que valen. Por gente como ustedes, el Perú saldrá adelante. Échale. Y cambiando de tema, el carro quedó sedita, ¿no? Sí. Por cierto, me hiciste acordar. Quiero que te encargues del mantenimiento de los carros de mis colegas. Vale bien. ¿De sus amigos los políticos políticos? Sí. Pero sin hacer mucho espabiento. En condiciones normales tendríamos que someterlo a una licitación. Pero esta vez pienso saltarme un poco el proceso. Porque tu taller es bueno y confiable. Sí, ya sé. Valgo en Perú. Me lo dicen todo el tiempo. Gracias por acompañarme. Espero no alejarte mucho de tu camino. Dos micros más, dos micros menos. Igual tengo la habilidad para dormirme abrazando en mi mochila. ¿La utilizas como almohada? No, para que no me roben. Hola, Yoli. Pero bueno, vayamos, dale. ¿Ese era tu ex? Sí. Y ella es su ex enamorada. Con la que me juraba que nunca iba a regresar. No es un hombre de palabras. Entonces el paciente me dijo que la terapia no iba a funcionar porque no le sacaba conejos. Ya te imaginas mi cara. Y yo le dije, si lo que quieres es que te saquen conejos, pues búscate un mago entonces. Con sombrero. La gente se pasa. No sabía que estaban aquí. Acabamos de llegar. Sí, y yo ya me retiro. No, 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 Michael, no te vayas. Voy a preparar una masa morrita para invitar. No, señorito, yo le agradezco, pero ya tengo que irme. Además, aquí Yoli me invitó un refresco que usted hizo. Muy rico, por cierto. Ya me voy. Hasta luego, que le vaya bien. Te acompaño. No, gracias, yo puedo. Se nota que ese chico quiere más que un refresquito contigo. No, 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 Michael es solamente un amigo. Ay, sí, así comienzan siendo todos, pero cuéntame, pues. ¿Qué te ha pasado? A ver, cuéntame cómo es. No, no, ahí se va a quedar. Pero si te pide ser algo más. Cristobalito ya está saliendo con Españolita. Y tú ya tienes que olvidarlo. Tienes que rehacer tu vida. Yo prefiero no hablar de esto. Un clavo saca otro clavo. Esa es la purita verdad. Quál es la purita verdad.